Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Y ganó Marruecos, 2 a 1 frente a Guinea. El primer gol lo iba a convertir el visitante a los 47, va del primer tiempo. Daba la sorpresa el conjunto de Guinea, pero a los 23 del segundo tiempo, a ver, lo iba a poner el 1 a 1 de manera transitoria, para que después nuevamente Abde, también de penal, le dé la victoria a los locales, a los Leones del Atlas, por 2 a 1. Y el que ganó en un partido que se mataron a goles fue el gana frente al Congo. Empezaban ganando los ganeses, Nuamá a los 5 del segundo tiempo, todo va a pasar en el complemento. Después llegaba este remate de Jeboá, y el bailecito para las Estrellas Negras. Y a los 37, nuevamente Jeboá de penal. Parecía que era una goleada fácil, pero a los 48, centro y Coccolo, de cabeza. Y a los 49, Engadze, igualmente fue victoria, 3 a 2. Le gana sobre el Congo, gana y Marruecos 3. Congo y Guinea, 0 puntos, recordando que pasan los primeros 2 a semifinales por los cupos de Juegos Olímpicos. Níger y Egipto empataron, 0 a 0. Los faraones iban a tener esta chance clara, casi en contra. Se agarraba la cabeza a Buel, y después Níger también de cabeza, fue 0 a 0. Y el partido de Mali, que le ganó a Gabón. Obuono ponía el primero para los gaboneses de penal. Zangaré, empataba de manera transitoria en Tánger. A los 41, Doumbiá, iba a poner el segundo y el tercero Tamburria. En la tabla, Mali líder con 3, Egipto, Níger, 1 punto. Gabón sin unidades. Esto es, esto es, viajando por el fútbol, con la conducción de Cebos y Bayos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!